Siempre va a poder hacer todos los polinesios Como ven, en el pichón, ¿no? Están todos los polinesios más altos, ¿no? Cuando va a que pinturan un cherno El hilo que tiene que pintar Pero en los lados que pinturan una Una recada de una monta Vamos a ver el cherno de atrás El pintor, el color se pone ¡Wow! ¡Gracias!